La opinión de Aquiles Córdoba Morales, en Antorcha TV. Amigos y amigas que nos hacen el favor de visitarnos en nuestra página. En la semana que está terminando, nos enteramos, yo creo que el país, pudiéramos decir completo, de que el gobierno federal ha decidido, para evitar el contagio de los jóvenes y de los niños que tienen necesidad de asistir a estudiar a las distintas escuelas de los distintos niveles en el país, para evitar, digo, que la población escolar del país sufra, se contagie con el coronavirus y se ponga en riesgo su salud y probablemente su vida, ha decidido confiar la educación del país a la televisión. Va a participar la televisión oficial, la que está al servicio del gobierno, va a participar Televisa, TV Azteca e Imagen, tres televisoras de amplia cobertura en el país. Y la argumentación que se dio, además de la que se refiere a la salud, a la seguridad de los jóvenes, también añadió, pues, que la cobertura va a ser completa, va a llegar a todos los rincones del país y que, por lo tanto, nadie, ningún niño, ningún joven, se va a quedar sin educación. Pareciera, pues, que han encontrado un sustituto eficiente, eficaz, seguro, confiable, para sustituir al aula, a los maestros, a los laboratorios, a los campos experimentales, etc., que forman parte de la educación formal en nuestro país. A mí me parece que los padres de familia, las familias en general, sobre todo las más humildes, nosotros, compañeros antorchistas, y todos los que, de alguna manera, tengamos algún interés y alguna relación con la educación del país, con la formación de nuestra juventud, debiéramos reflexionar con cuidado esta situación. En primer lugar, quisiera yo aportar mi opinión en el sentido de que normalmente se habla de educación para significar el aprendizaje, la enseñanza de conocimientos especializados o simplemente de conocimientos científicos por parte de los educados. Pero la verdad es que no es lo mismo enseñar que educar. Enseñar en estricto sentido es, en efecto, nutrir con conocimientos científicos nuevos, claro, a los jóvenes, a los niños que asisten a las aulas. Educar es formarlos integralmente, es inculcarles una manera de ver la vida, una filosofía de la vida, es una manera de inculcarles hábitos de convivencia en su medio social con sus mismos compañeros. Significa crearles hábitos de buena conducta, de camaradería, de respeto recíproco. Significa enseñarles puntualidad. Significa corregirles en vivo los errores que cometan al calcular, al leer, al interpretar un texto. Significa irle criando a los jóvenes respeto por la sociedad, respeto por su escuela, respeto por sus maestros. Y finalmente hábitos de estudio, hábitos de concentración, hábitos de disciplina que hagan más eficaz aprendizaje. La televisión puede ser un buen sustituto para enseñar. Digo que puede ser, no digo que lo sea, pero puede serlo. Un buen sustituto para enseñar. Pero evidentemente la televisión no puede educar a nuestros jóvenes. No los puede formar con todos los requisitos que yo acabo de enumerar. Porque entre el niño, entre el joven y la televisión no hay diálogo. El joven no puede preguntar, no puede asegurarse de que está entendiendo bien. No puede poner en duda el conocimiento que le está dando la televisión. Y la televisión no puede saber si está atento, si está entendiendo, si se mantiene concentrado en lo que está diciendo el monitor en la televisión. En resumidas cuentas, la televisión no puede responder del resultado final de la enseñanza mecanizada que ahora le van a dar a los jóvenes. Para que la televisión pueda jugar un papel no solo de transmisora de conocimientos, sino además un mecanismo, un medio educativo para los jóvenes, se necesitaría que junto al joven esté un maestro, alguien que conozca, que entienda lo que es la materia que está estudiando, que se le pueda, que le pueda ayudar a entender, que vigile su disciplina, su concentración, que vigile si es que tiene que hacer alguna tarea, etc. O en su lugar, los padres de familia. Pero es imposible que cada niño cuente con un maestro en su hogar. Y aunque los padres de familia pudiéramos suponer que sí pueden estar al lado de su hijo, nosotros sabemos que eso tampoco es posible, porque los padres y las madres de familia mexicana tienen que salir del hogar a ganarse el trabajo. ¿Quién va a vigilar la conducta del niño? ¿Quién va a vigilar su comportamiento? ¿Quién se va a asegurar del aprendizaje? Nadie lo va a hacer. Por lo tanto, el hecho de que se nos diga que la televisión, que las televisoras son una buena solución para el problema que tenemos enfrente, me parece a mí que no es exacto. Hay que decirlo con toda claridad, no es exacto. Realmente, realmente, ni siquiera creo yo que va a cumplir un buen papel como recurso emergente y temporal para salvar, digamos, la fase crítica de la pandemia. Creo que de algo nos ha de ayudar saber que a nivel del mundo, cientos de países, 168, según alguna subra que he leído, países como México, cerraron sus aulas. De esos 168 países, todavía quedan 100 países que no han reabierto sus aulas. Y ninguno de esos países, ni los que han reabierto la educación, ni los que no lo han hecho, están hablando de utilizar a las televisoras para poder educar a sus niños. También creo que nos puede ayudar saber que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, a través de su organismo especializado precisamente en la educación de la juventud del mundo, la UNESCO, ha dicho que la única verdadera tarea, el único verdadero compromiso que tienen que asumir los gobiernos es colocar a la educación en primerísimo lugar de sus preocupaciones y en el primerísimo lugar de sus presupuestos para invertirle todo el dinero que haga falta y compensar el rezago que ya ahorita es un hecho que está ocurriendo entre la juventud debido a la pandemia. La ONU sostiene que ya antes de la pandemia, alrededor de 250 millones de niños y jóvenes tenían problemas de aprendizaje, precisamente porque los gobiernos, los estados, no estaban invirtiendo el dinero suficiente para una buena calidad en la enseñanza. Y que ahora han calculado que se han sumado a esta cifra más o menos 23.8, es decir, 24 millones de nuevos niños y jóvenes que probablemente no puedan acceder a la educación, ni siquiera en la forma insuficiente en que lo venían haciendo antes. ¿Qué conclusión saca la ONU? Que estamos ante el riesgo de una gran catástrofe de las generaciones nuevas, de un inmenso desperdicio de talento, de un inmenso desperdicio de inteligencias, de capacidades de la juventud que no van a poder educarse o que van a tener graves dificultades y por lo tanto una educación muy deficiente debido a la pandemia. Esto, dice la ONU, lo tienen que entender los gobiernos. Ellos están proponiendo, la UNESCO está proponiendo una conferencia, una reunión mundial, parece que para octubre, en el que van a buscar que gobiernos y líderes mundiales se comprometan a registrar la gravedad del problema y se comprometan a emplear recursos y a vigilar, a controlar la pandemia para poder crear las condiciones que les permitan a los jóvenes regresar a las aulas. Es decir, la ONU no está pensando en un sustituto de la educación tradicional, digamos, como se viene impartiendo siempre. Lo que está planteando la ONU es más recursos y mejor control de la pandemia para poder crear las condiciones de seguridad, de salud, de las juventudes y puedan regresar a las aulas. Esto se contradice, es decir, esto no es lo que está planteando el gobierno actual de la República. Y, por lo tanto, tenemos que concluir que esta posición del gobierno, esta medida emergente del gobierno, que según ellos cumple a satisfacción la tarea de los maestros y de las aulas, se debe precisamente a que el gobierno mexicano sabe que el problema de la pandemia en México está totalmente fuera de control. Yo, repito, no busco, no soy de los que andan buscando el primer error, el prietito en el arroz, como se dice coloquialmente, para criticar a nadie, ni al gobierno de la República, ni a los funcionarios, ni a nadie. Yo no soy un crítico profesional. Lo que yo digo lo he estudiado, lo he meditado correctamente y lo digo para información de la gente. Mis intervenciones por este medio son para la gente, son para las masas, son para el pueblo mexicano. A ellos me interesa que llegue mi mensaje porque yo sí creo que el pueblo tiene que enterarse de lo que realmente está pasando en México, por ejemplo, en este caso con la pandemia. Estamos a punto de llegar al medio millón de contagiados, lo dicen los medios, y yo no invento nada. Y acabamos de rebasar ya los 50 mil muertos que nos colocan entre los tres primeros lugares del mundo en este terreno, en el terreno del descontrol de la pandemia y del elevadísimo número de muertos que están ocurriendo. Y como decía yo en mi comentario pasado, la pregunta, la tragedia se completa si nos preguntamos ¿y qué estamos haciendo? ¿qué está haciendo el país? ¿qué está haciendo el gobierno federal, los gobiernos de los estados para controlar esta situación? La verdadera tragedia, lo que verdaderamente asusta, compañeros, amigos, es que no vemos que se esté haciendo nada. Pareciera que las autoridades competentes de todos los niveles, pero desde luego bajo la dirección del gobierno federal han decidido que los que se tengan que enfermar, que se enfermen y los que se tengan que morir, que se muera. Que la pandemia se tiene que controlar como en las viejas épocas de las grandes pestes que sufrió la humanidad cuando ya el virus haya matado a un suficiente número de personas y las que queden hayan mostrado resistencia natural especial al contagio. Es decir, la sobrevivencia del más fuerte, sin la ayuda de la medicina, sin la ayuda de medidas preventivas, de medidas de atenuación de los contagios, porque simplemente nosotros no vemos por ningún lado que se esté haciendo eso. Por lo tanto, es necesario que nosotros lo concienticemos y en la medida en que lo podamos hacer, donde lo podamos hacer, por los medios que podamos hacer, digamos, planteemos, exijamos que el gobierno federal y los gobiernos de los estados, que son los que tienen más capacidad de hacerlo, escuchen lo que dice la Organización Mundial de la Salud, escuchen lo que dice la Organización de las Naciones Unidas, lo que dice la UNESCO, y que traten de exigir en consecuencia que en México realmente se ataque el problema como tiene que atacarse, como lo está aconsejando la opinión mundial. ¿Qué aconseja en síntesis la opinión mundial y qué debemos de pedir nosotros? Que el gobierno no ande buscando parches calientes para el problema, que realmente el gobierno se preocupe por crear las condiciones de seguridad para los jóvenes y que los jóvenes puedan regresar a las aulas a estudiar como Dios manda. Necesitamos para eso que el gobierno se aboque a controlar la pandemia, que se aboque a tomar medidas que realmente garanticen que los contagios disminuyan, que los muertos disminuyan, y cuando estas tasas de crecimiento de los contagios y de los muertos vayan en decrecimiento sostenido, podremos crear condiciones relativamente seguras para que los jóvenes regresen a las aulas. Eso es lo que le urge al país. Esa es la única verdadera solución. Y yo lo señalo así porque me temo que con el parche caliente, con la aspirina que nos quieren dar a través de la televisión, el gobierno se sienta liberado de todo compromiso, de toda urgencia para atacar la pandemia y para abrir las escuelas de México. Creo que el pueblo está obligado, que los que tenemos interés en un México fuerte, un México capaz de producir lo que los mexicanos necesitamos, capaz de conquistar su verdadera independencia económica y su verdadera soberanía ante las naciones del mundo, los que queremos un México diferente, tenemos que exigir, tenemos que pedir que la educación mexicana se vuelva a abrir con todos los requisitos para educar a nuestros jóvenes. Pero eso requiere que se tomen medidas enérgicas en contra de la pandemia. Espero, amigas y amigos, que estemos de acuerdo y que pongamos lo mejor de nosotros mismos, cuando menos para que no nos cuenten cuentos de Capelucita Roja, porque esos no van a resolver el problema educativo del país. Muchas gracias.